Pasión Futbolera Unir es la fuerza CEMEX Monterrey Y Carta Blanca presentan Pasión Futbolera Con Antonio Nelly y Mario Castillejos Pasión Futbolera De entregar la vida Por una meta Ser el campeón Pasión Futbolera De entregar la vida Luchar en equipo Vivir en fútbol Pasión Futbolera ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Pasión Futbolera. Se llevó a cabo la edición 65 en la historia de los clásicos entre Tigres y Monterrey. Marcador final Tigres 2, Monterrey 0. Un partido Mario que nos da muchísimo para el análisis, para el comentario, la repetición, la jugada. En fin, creo que el partido deja bastantes puntos sobre la mesa. Pequeña bronquita al final. Todo lo que un clásico encierra, una llamada arbitral que podremos analizar. Pero lo que es un hecho, Tigres se va arriba en el marcador. Dos goles a cero cuando los dos equipos estaban 11 contra 11. Y ni quien se acuerde que Olalde Vázquez, Claudio Suárez y Ramón Ramírez y el mismo Guerrero estuvieron ausentes ahora porque hoy Tigres no los resintió. Como tampoco los ha resentido a lo largo del torneo. Hoy Tigres está demostrando que tiene un trabajo que los avala y que con eso está saliendo adelante. Sobre todo que Tigres logra superar tácticamente al Monterrey. Yo creo que si algo tenemos que citar al final del partido es que Tuca Ferretti planteó el partido, los jugadores lo ejecutaron y superaron de lado a lado los 90 minutos a un Monterrey que se vio incapaz, ineficiente, no pudo generar esas triangulaciones que tanto le hemos alabado en otros partidos. Tigres hizo lo que tenía que hacer, anuló al Monterrey. Ya veremos algunos detalles específicos del análisis táctico, pero creo que con todo merecimiento Tigres logra una victoria de 2 por 0 que es clara, que es así como el marcador lo refleja, suficiente para poder seguir a dormir muy tranquilo. Y de los dos anotadores son dos revelaciones porque si los titulares o los supuestos titulares hubieran estado listos no hubiera jugado. Uno es Sidney Valderas que mete un gol de cabeza. No tenemos a Claudio, pero llegó Sidney. Fíjate, ahí se demuestra que la jugada esta del tiro de esquina no es tanto una jugada de personas, sino de táctica del equipo, de espacios. Y ahí no estaba Claudio, pero entró Valderas en su lugar, hizo la misma jugada y luego Lillingston al que le dan todas las facilidades para que luego él tenga el tiempo y haga un gran disparo sobre la portería. Ya también lo revisaremos, pero como dices tú Mario, dos hombres que en otras condiciones no estarían en la cancha porque hay quienes se supone que tienen prioridad sobre ellos para ocupar esos lugares y que ahora ellos son los que ganan la victoria a ti. Yo desde mi muy punto personal quiero darle a Mauricio Gallaga, para mí fue el mejor jugador del clásico porque tácticamente en la función que lo puso a hacer el Tuca Ferretti, más adelante lo vamos a platicar, desequilibró y le ganó la partida a Jesús Arellano. Y a la vez le ganó la partida al Monterrey, pero bueno, creo que tampoco puedo hacer menos a muchos de los demás jugadores de Tigres que todos hicieron un muy buen trabajo y Monterrey se vio sin pies ni cabeza con la necesidad de jugar con 10 hombres. Gran parte del partido tuvieron que sacrificar y buscar, poco pudieron hacer, por ahí tuvieron sus opciones de gol, como cosa rara al señor Luna se le fue una apretada, al señor Arango que ya es repetitivo, se le va un cabezazo y Tigres caminó tranquilo. Vámonos a mensajes y regresamos para revisar los dos tiempos del partido y las entrevistas y todos sus comentarios a través del 8343-5533. Regreso. Un sentimiento es vivir el fútbol, una jugada, pasión y emoción, retumba al estadio, se oye la afición, Tigres rayados en busca de gol. Carta Blanca presenta la mejor afición de México. No importa si juegue, trole o relampague. Carta Blanca, apoyando a la mejor afición de México. Misión abre sus puertas a un mundo de sabor y de ricos descuentos. Para usted, toda la línea de tortillas de harina misión tiene ahora un 30% de descuento en tiendas gigante. 30%, todo un rico descuento en toda la línea. Misión mantequilla, integral y burrito. Y fíjese bien, ya hay nuevas tortillas de harina misión estilo casero con receta mejorada y práctica sellabolsa que las mantiene frescas más tiempo. Aproveche, 30%, todo un rico descuento en toda la línea. ¿Qué estás esperando? ¿No piensas llevarte este coche? Si eres cliente Pegaso, trae tu teléfono a un centro Pegaso y llévatelo. Si hablas por cobrar a Estados Unidos, no olvides marcar este número. 0-1-800... 1-2-3-4-5-6-7 ¡Nada por cobrar! Ahora con solo marcar 0-1-800-1-2-3-4-5-6-7 Tus familiares y amigos de Estados Unidos se ahorran hasta la mitad. Lada por cobrar. La forma más barata de hacer llamadas por cobrar a Estados Unidos. La más barata. Creo que el ambiente, como se esperaba, fue excepcional. Desde las 2 de la tarde estuvimos transmitiendo en vivo para ustedes los colores del clásico desde el estado universitario. Pero ya en este momento lo que nos toca es analizar los 90 minutos de acción. Y los vamos al resumen. Antes del resumen, Mario. Venga, venga. Vamos para que la gente empiece a participar. Ya sabes, las playeras de Total Home que vuelven a petición de muchos aficionados. Las playeras de Total Home y sus proveedores que están ya con nosotros. Agradeciendo como siempre a Verel, Crest, Impact y Maquita, que son los cuatro proveedores que junto con Total Home llevan para usted la posibilidad de ganar estas playeras. Llámenos como lo hacemos normalmente. Llámenos, inscríbase, diga usted en caso de ganar si quiere playeras azules con blanco o azules con amarillo. Y al final del programa seleccionamos 10 ganadores de una y 10 ganadores de la otra que podrán recoger sus playeras el próximo miércoles 14. A partir del miércoles 14, recordándole que Total Home tiene tres sucursales que son Revolución, Cumbres y Las Torres. Y hay que recogerlas en uno de los sucursales que les vamos a encontrar. Y que ya está el folleto para que lo busque al llegar a su tienda Total Home, busquen la entrada del folleto donde vienen todas las ofertas del mes. Es un folleto mensual con todas las promociones y todos los productos que usted puede encontrar para su hogar ahí en Total Home. Así que arrancamos con esta promoción y los dejamos con los primeros 45 minutos del partido. Rueda el balón con el silbatazo de Gilberto Alcalá, que ahora viene ya para que el equipo de Rayados tenga la pelota. La defensa de Tigres está perfectamente ubicada y viene con este despeje y va en la carrera de Lillingston, pero muy bien Rogério. Aquí va a venir el centro. El portero se quedó, Lillingston alcanzó a tocarla, pero luego viene el despeje de Gastón Obledo. Juan Arango la perdió. Del Olmo la tiene para Tigres. Desfiltra, no hay feo de juego, Santillana. ¡Santillana! ¡Santillana! Se quedó sin ángulo de disparo y ya no pudo meter el tiro a la puerta. ¿Cuándo se... Quiero escuchar la opinión del abuelo Cruz en esta jugada. Estaba Gallaga, ¿no? Ahora ya sí, va solamente Gallaga. Así es, ahí está Gallaga y este es Ricardo Martínez, el guardameta del Monterrey. Y el suétero, ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Más jugado el gol! ¡Horror en la balda! ¡Valderas, Juan Acosta! ¡Y mete un remate fulminante! ¡Increíble! ¡Todos los regalos en su área de peligro! ¡Y Valderas estaba solo! ¡Francisco, Javier, el abuelo Cruz! Realmente, el partido cambia totalmente cuando te hacen un gol a balón parado. Los técnicos lo que menos quieren es que les hagan un gol a balón parado. Sí, sin duda. Pero así ocurrió. De Migris no llegó. Va Tigres, Gallaga, Gallaga. ¡El tiro! ¡Cerca, no la va! Cruzó demasiado. Lillingston venía pidiendo por el centro el balón. Gallaga se tuvo fe para hacer la jugada personal. Aquí lo tenemos. Aquí viene el sueño de Migris que no pudo controlar David Oteo. Ya le dio la vuelta. Felipe Ayala con la marca de Alessandro Correo la perdió. ¡Vaya va el toque de Migris! Antes iba alertado en una espectacular barrida. Cuando arrancó la pelota pasó. Pero aquí está Santillán en el área. Le va a pegar. Le pegó sin fuerza. Y lo que hacía Suárez hoy lo hace a Valderas y caerlo. De Migris va solo. Está en fuera de lugar. Ya señalado por Rafael Herrera. Ahí tiene usted al asistente. Mucha pelea. Todos van por la pelota. Es difícil tener precisión. Arellano la gana dos contra dos. Puede ser. Vamos a ver. Gran servicio. ¡Venigris! ¡Venigris! ¡Nada! Se recuperó Saavedra. Así que se fue la oportunidad. Él la pensó de esa manera. Pero para mí era el surdazo ya como iba. Arellano se mueve. Balón hacia el centro. Pirata Castro. Puede ser. Viene Tiro Rodríguez. Se quedó bien con la pelota. ¿Cómo se agregan y quiénes se agregan al ataque para que esa delantera supuestamente de dos tenga más elementos? Ahí vimos esa salida de Ricardo Martínez sobre el borde del área. Y decidió rápido meter el cabezazo. Porque pudo tomar el balón fuera. Teniendo en cuenta que la mitad del estadio está vendido en abonos. Pues ya el resto se vendió en medio día. Y de hecho esta transmisión está pasando en directo aquí en la ciudad de Monterrey. Cosa que normalmente no sucede. Así es. ¡Venigris en el desborde! ¡No mata la pelota por encima! ¡Gran oportunidad de Rayados! Juan Arango mete el cabezazo. Pero le pega mal al esférico que va por encima. Aquí está Hurtado. Y el trazo para Lillingston. Sale Martínez. Precipitadamente. Pero ya Gastón Obledo. Es decir, Balderas en una jugada más difícil. Remata de cabeza y hace el gol. De la de Arango que cayó. ¡Lillingston! ¡Bola! ¡Sorantigra! ¡Qué disparo de Lillingston! ¡Y Tigre se está ganando 2-0! ¡Impresionante el tiro! ¡Impresionante el ambiente 2-0! Y ahora pelea el cuadro de Rayados. Parecía fauna. Alcalá dice, siga la jugada. Arango tiene el balón. De Nígrido busca remate de cabeza. El guardameta Rogelio Rodríguez. Tiene la pelota. Y Saavedra para Felipe Ayala. Ayala con el trazo. No hay fuera de juego. Lillingston sale bien. Ricardo Martínez el portero. Cuidado ahí. Se le está jugando el guardameta. Y luego mete la mano. El árbitro. El árbitro lo va a echar. ¡Expulsado! Ricardo Martínez comete un grave error al tratar de salir jugando. Le quitaron la pelota. Y luego la toma con la mano fuera del área. El árbitro marca la falta y además expulsa a Ricardo Martínez. Arango fue el que tuvo que salir para el cambio. Cañonazo de Hurtado. Hurtir rápidamente es exigido. Rechazó la pelota. Chabrán lo mandó por un lado. Aquí la repetición. El cañonazo de Hurtado. Dos por cero marcador. Alcalá observa el cronómetro. Está levantando la mano. Silva. El final de este primer tiempo. Ahí está lo que pasó en los primeros 45 minutos. Después del corte regresamos para revisar las jugadas que consideramos las más relevantes de este primer tiempo. Obviamente los goles, la expulsión y algunas otras que nos empezaban ya a reflejar desde la primera mitad. Los detalles, esos detalles que a la postre pesarían en el partido. Sí, cabe aclarar que para que entrara el gato, Ortiz tuvo que sacar a Juan Arango. Sí. Y ahí Monterrey pierde a su extremo izquierdo, volante del lado izquierdo, porque alguien tenía que sacrificar para que entrara por la expulsión. Bueno, a final de cuentas, creo que la superioridad numérica, ya con el 2-0, le dio simplemente la tranquilidad para el manejo a ti. Vámonos a mensajes, cineras. Carta Blanca presenta la mejor afición de México. Aquí es donde la pasión pasa a la prueba de fuego. Carta Blanca, apoyando a la mejor afición de México. Tener que aprender el arte de pintar. ¿Cuál es el secreto, maestro? ¿El secreto de pintar? No aquí, ni aquí. El secreto es que se vele. Verel es amable y muy durable. Y rinde un chorro. ¿Cuánto pinto, siempre pinto con Verel? ¿Sabes cuánto te cuesta tener los partidos de Tigres y Rayados en exclusiva? ¿Exclusiva? Nada. Nada. Suscríbete gratis a Sky y tendrás todos los partidos de tus equipos locales en vivo. Además, todo el fútbol interactivo con Sky Interactive. Sky, número uno en fútbol nacional. Escuela electrónica Monterrey. Usted escoge la carrera, nosotros lo capacitamos. Radio y televisión color. Mecánica automotriz y diésel. Instrumentación y electrónica industrial. Refrigeración y aire acondicionado. Electricidad y embobinado de motores. Igles general y técnico. Soldadura eléctrica y autógena. Máquinas y herramientas. Informática computacional y red de sistemas. Mecánico de piso industrial. Ruperto Martínez Oriente 1620. Teléfonos 424393 y 404308. En febrero la escuela es primero. Del 5 al 16 inscribe a tus hijos en la escuela más cercana. Para preescolar, con 3, 4 o 5 años cumplidos al 1 de septiembre. Para primaria, 6 años al 1 de septiembre. Y al terminar, secundaria los espera. Recuerda, en Nuevo León, febrero es el único mes de inscripciones. Secretaría de Educación. Gobierno del Estado. En gigante, increíbles ofertas y precios bajos. Con 40% de ahorro, todos los cereales Nestlé. 40% de ahorro en toda la variedad de galletas Navisco. Y con 35% de ahorro, todo el alimento para mascota. Y con más ofertas por toda la tienda. Gigante más por tu dinero. Pasión futbolera. Bueno, vamos a revisar jugadas. Vamos a ver. Hay una que hace Santillana casi al principio del partido. Que hace un sombrerito y luego ya no atina a resolver. Venía entrando Linnickson. Trata de tocar. Lo hace muy suave. Que es esta jugada. Donde va al hueco. Y creo que eso habla mucho de lo que iba a encontrar Tigre. De hecho, lo hizo. Creo que el primer tiempo Tigre es de cuatro a cinco veces. Les gana las espaldas a las defensas. Y eso te habla de que el equipo Monterrey no estaba trabajando correctamente. Tigre recuperaba y empezó a tirar en largo. ¿Por qué me gana las espaldas? Lo hemos dicho muchas veces. Si Tigre trae la pelota y el jugador viene de frente con ella dominada y no está presionada. Defensa de Monterrey tiene que estar jalando hacia atrás. Y no. Monterrey, mientras que unos iban para adelante. Vean a los defensas. Otros nunca presionaron la pelota y luego venían a esas jugadas. Para mí es un error. Santillana ya iba a estar muy apretado con muy poco ángulo. No le da bien. También pudo pararse a buscar al compañero. Pero te empezaba a avisar a qué iba a salir Tigres. Y esto te demuestra, Toño, que jugar al contragolpe es un arte. Y no necesita salir con cinco delanteros para decir que mi equipo es ofensivo. Tigres con dos gentes adelante, con un medio campo rodeado de seis jugadores. Le creó tres o cuatro contragolpes ganando las espaldas al equipo Monterrey. Y marcó la supremacía táctica del primer tiempo. Vamos a ver el gol, el primero. El que se da en el tiro de esquina, en esa jugada que tiene muy hecha Tigres. Y que creo que le ha dado dividendos importantes al equipo de Tuca Ferretti. Que en esta ocasión, el que entra a buscar el remate no es Claudio Suárez. Porque no está en la alineación. Pero sí Zinde y Valderas, que es quien ocupa su lugar en el cuadro. Y atrás de Zinde hay otro jugador de Tigres. O sea, Tigres la hace bien, pero Monterrey también la marca mal. Yo creo que también tenemos que hablar que hubo complicidad de parte de Monterrey. Porque la jugada, vean cómo entran a las espaldas de Dení Gris. Correa, Alexandro Correa no está marcando a nadie. Y si no le da Valderas, no sé quién es el que está atrás. Porque es Lilliston, alguien ahí que lo abraza, a lo mejor es Oteo. Y punto, se acabó un gol. Sencillo, es Lilliston, es sencillo y contundente. 1-0. Fíjate, Toño, cómo atrás entra Valderas y atrás está Eduardo Lillis. Y qué importante, Mario, que una jugada, aunque sea en una jugada de estas, logres ponerte arriba en el marcador, porque eso te da manejo de partida. Claro. Fíjate que la gente podrá decir, este tío se nota mucho a balón parado. Pues claro, pues eso trabajo. O sea, asústense si no las practico y las meto. Claro, porque un equipo que no busca esas como una de sus alternativas para hacer gol, pues está concediendo ventajas al rival. Aparte, para ese entonces, Tigres ya había pisado fuerte el área de Monterrey dos veces. Vamos a ver la siguiente. Hay otra, una de Gallaga, una jugada donde Gallaga, que como decías tú, creo que dio un gran partido, se cuela, ahí toma ese rebote y se va a meter y va a sacar un disparo que por pocos goles. Sí, yo creo que la hace bien la jugada y la pudo ver filtrado, pero en el fondo la estaba leyendo muy bien, pues eso fue que era... Ahí va Lilliston allá por la derecha. Ahí pudo ver tocado, pero él ya se va sobre su perfil, ¿no? Ahí Mauricio nunca levantó la vista porque Eduardo estaba solo. Este, la resuelve bien, la intenta y la resuelve. Hoy Mauricio Gallaga jugó de volante. Sí. Hoy Tigres jugó con tres al fondo. Claro, Oteo, Valderas y Hurtado. Y formó una línea de cuatro adelante. Sí. Con Gallaga, Ayala, Joaquín del Olmo y Saavedra. Saavedra, exactamente. Y ahí marcó la diferencia muy bien porque Tuca varió. No varió, muy parecido a lo que intentó con Toluca. Y luego, fíjate, viene la contraparte. Monterrey tiene la posibilidad de Nígris. Hace una gran jugada de Nígris. Lo vi tirándose mucho por las bandas. En muchas ocasiones jugó por las bandas. Y le pone un centro a Arango, que es un centro de gol. Y Arango lo remata deficientemente, lo tira por arriba y ahí se va una posibilidad. ¿Cómo ha mejorado Tolio de Nígris con la pelota en los pies? Sí. Y vean qué bien la hace sobre su eje derecho y solo. Antes de que tire el centro, ya vean cómo está Juan Arango. Está solo. Si está solo, nada más que al dejarse ir, digamos, de frente sobre la pelota, no logra hacer el martilleo clásico y de esa forma se le escapa al Monterrey una gran oportunidad. Ve cómo en el fondo de la pantalla hay dos manos a manos. De Nígris ya trae, creo que es a Hurtado, que es el que lo va a cerrar. Y podría ser Saavedra o podría ser, no sé, el que deja. Aquí está Hurtado, viene y cierra. Y para entonces hacen el recorrido los jugadores de Tigres. Y esta que hace Toño de Nígris, sencilla, pero con el cuerpo, mira, qué bien. Le mete la cadera y ahí le hace la individual. Ya dentro del área, Hurtado le da la facilidad. Bueno, porque el área pesa. Solo. Mira nada más. Una jugada deficiente, criticable, Mario. Velo cómo está ahorita. Está solo. Está solo. Solo y bueno, no lo falla por poco. Y desgraciadamente, si no le viene rápido a Juan el gol, va a seguir perdiendo confianza. Hoy lo vi perdiendo mucha confianza. Sí, es cuando ya el técnico dice, tengo que sacar a uno. ¿A quién saco? Al que perdió la confianza. Luego va a venir Eduardo Lillingston, a quien lo dejan, solo para que se sirva. Y él hace lo que debe de hacer, que es buscar una jugada, pero no una jugada fácil, Mario. Es una jugada grande. Aquí está Santillana buscando hacer el recorrido. Que con esa vuelta se quita la marca de los contenciones. Y Eduardo Lillston viene y corre. Pero ve cómo el defensa del Monterrey salió a chicar, salió a apretar su espacio, le dio la libertad y acá el quilón se queda colgado. Y lo dejan que le dé. Ahora le da. Le da de maravilla. La bola, la bola lleva la comba con la patria externa. Por eso te digo, el error de la defensa ahí está en darle el espacio, pero que detén el espacio de ahí y que la metas, eso es otra cosa. Entonces ahí está el mérito de Eduardo Lillingston porque no era una jugada boca de jarro, era una jugada fuera del área. Ahí por poco se desnuca en esa porque se patina. Le da bien, pero yo siento que aquí ya hubo desincronización de la saga de Monterrey. Pero bueno, a mí me quedo con el acierto de Lillston antes que el error de marcación de Monterrey. Porque le da de cinco metros fuera del área con la parte externa. Con la zurda. Con la zurda y ve la bola cómo va quebrando. Gol 2-0. Tranquilo. Y bueno, de ahí vendría. Y viene la que más nos va a dar para comentar que es la expulsión de Ricardo Martínez. Ricardo ya había tenido una anteriormente, que la comentamos mientras estaba el resumen, donde estando dentro del área se presiona tanto que la rechaza con la cabeza. Sabiendo que sí. Pudiendo agarrarla con las manos, está dentro de su área y lo hace con la cabeza. Y luego en esta trata de salir ahí para buscar despejar. Ganando las espaldas, Toño. Y pierde toda la confianza, pierde la pelota y luego se tira con las manos. Se fue totalmente del partido en ese momento, Ricardo. Fíjate cómo Monterrey ha dejado un hueco. Uno de los centrales se había botado a chicar la cancha. Lo deja solo. Aquí viene y la corta bien. Ya vi la repetición. Al momento que la corta, la bola trae un efecto y ahí se le va a alargar hacia afuera de él. Ya no le alcanza. Y luego vienen y aprietan la pelota. Para mí, no era expulsión. Porque la pelota nunca estuvo en franca posición de ningún jugador de Tigres. Pues vamos a verla. Vean cómo ningún jugador de Tigres llega a tener posición de la pelota como para que se tenga el tiempo de tirar. Además, el árbitro considera que le está privando una acción manifiesta de gol. Mi pregunta es, ¿cuándo tuvo el jugador de Tigres la pelota en los pies? Siempre estuvo dividida. Mano fuera del área. Para mí, Toño, igual me puedo equivocar. Siendo portero, es como cualquier otro jugador. Como si el tilón viera metido la mano en esa jugada o Flavio Rollero. Pero la pelota nunca tuvo posición Tigres. Sí me la quita. Pero nunca me quitó de una posición. A final de cuentas, yo creo que el árbitro ve que es una mano fuera del área y que le resta una opción manifiesta a Tigres. Es como en las faltas. Cuando privas al rival de una opción manifiesta de gol producto de una falta, en este caso producto de una mano, sería la expulsión. Aquí es finalmente de criterio y es de interpretación. Para el árbitro Gilberto Alcalá, esa jugada en ese momento era una opción manifiesta de gol para Tigres. Por eso saca la tarjeta roja. El tilón ya dice la cerca y le dices, hay tres cerca de la portería. Y ahorita lo estoy viendo. Si lo vuelves a poner, Kiko, ya al final. Apenas van dos y están muy abiertos. O sea, ahorita ya no veamos a la mano de Martínez. Vamos a ver los dos jugadores de Martínez. Uno, Chabrán. Y el otro es... No sé. Tampoco se llegaron a posesionar en una posición como para decir, por aquí no pasa la bola. Ni siquiera llegaron a estar cerca del manchón de penaltaban adelante, ¿no? En ese sentido, no puede... Hemos visto jugadas de esas con amarilla y no pasa nada. Sí, yo creo que si hubiéramos visto amarilla, a lo mejor nos estaríamos discutiendo. Es una jugada normal. Ahora, lo que sí es cierto, Mario, es que en este momento Monterrey ya perdía 2-0. 2-0, ahí sí. Monterrey ya se había visto mal. Se le complica el partido más con la expulsión. Pero yo la verdad creo que aún con 11, Monterrey difícilmente iba a poder superar lo que hasta ese momento le había hecho Tigres. No, porque con 2-0, Tigres, el partido estaba para que ellos hagan lo que mejor saben hacer, que es defenderse. Rodríguez ha estado excelente. Rogelio Mazarato reala una magnífica parada ante el español. Sí. Pero la verdad es que los 11 compañeros que trae Rogelio, haz de cuenta que es la quinceañera y que tiene 10 hermanos que no dejen que le pongan la mano encima. Qué bueno. Claro, así debe ser. Así debe ser. No, es que hora es... Pásale a la casa, puñado. Bueno, vámonos a mensajes y regresamos con el segundo tiempo y las entrevistas y el conato de bronca que hubo al final del partido. Carta Blanca presenta la mejor afición de México. No importan las bajas temperaturas, cuando el calor se lleva por dentro. Carta Blanca, apoyando a la mejor afición de México. ¿Qué mujer puede sobrevivir sin su bolsa? Ninguna. Por eso tenemos más de dos. Ford Winster, con sus bolsas frontales y laterales, te protege de cualquier impacto. Ford Winster. Ninguna es tan segura. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Hoy, en Todas las Parejas Necesitan Comunicarse, lo que daría por saber dónde anda Carla Leticia. Él la encontraría. Si fuera a CDT por un teléfono gratis en cualquier plan digital a seis meses. ¿Teléfono gratis en cualquier plan digital a seis meses? ¡Me va a escuchar! Todas las parejas necesitan comunicarse. Todos los días, por CDT digital. Señorita, ¿y mis dólares? Todavía no se los junto. Háblenme en 20 minutos. Se los completo de moralla. Ya no sufra. Cambia Divisa San Jorge, porque Divisa San Jorge es más efectivo. Es comodidad, seguridad, atención, servicio y la mejor cotización. Por eso, cuando piense en dólares, piense rápido en Divisa San Jorge. Qué bueno es cambiar en San Jorge. Y este es Ricardo Martínez, el guardameta del Monterrey. ¡El centro de moralla! ¡El batido! ¡El batido! Llamadas del público, Mario, te dice Sergio González que no te muevas porque... Duele más. Duele más. ¿Qué pasó, Sergio? Si no llevamos... Qué apuros habrán pasado. Eric Moya dice, estamos contentos porque ganamos. Saludos a Eduardo, que es tigre de corazón. Manuel Soto Moreno, felicidades al programa. Gracias. Guillermo Niño Hernández dice, Tigres lleva un juego más y lleva nueve puntos. Y Monterrey tiene un juego menos y seis puntos. O sea que si Monterrey gana, ¿se puede emparejar? Sí. Realmente eso es otra cosa. Aquí el punto es el partido de hoy, donde Tigres fue superior a Monterrey a lo largo de los 90 minutos. Y le mando un saludo a mi amigo Luis Gasque, que está cobre y cobre apuestas. O sea, le atinó. Ya abrió las puertas ahí de la cochera y está recibiendo todo. En el previo tuvimos una clarividente, ¿no? Sí, que ya la regó. No podía, ya. No le dio. No le dio. Yo le iba a decir que qué número boleto de lotería compraba y ya no le volvió. No, ¿verdad? No le pegó. Por lo pronto hay una realidad. Los rayados se van a tener que esperar seis largos meses... Para volver a tener la oportunidad. Una pequeña oportunidad de lo que lunes y martes y miércoles en las oficinas y en las casas, los amigos Tigres se los va a estar vaciando. Y el miércoles viene Pumas. O sea, ya es doble jornada. El miércoles viene Pumas, Tigres va a ir a Poato y... Y hay que ver qué tan rápido Monterrey hace que no le pese esta derrota, porque tradicionalmente la historia dice que es difícil que se levanten los... Sobre todo, más que la derrota como tal, la manera en que se dio. Es decir, lo anulado que se vio Monterrey en la cancha, lo desarmado, lo totalmente desarticulado, donde creo que ya llegó un momento en el partido en que ya querían que se terminara porque no había más que hacer. O sea, ya se veía... Se van a meter un poco la pierna, porque hay unas reclamaciones. Las vamos a ver más adelante en el resumen del segundo tiempo, porque... Sí, el segundo tiempo cambia mucho. Monterrey sale con desesperación, sale con impotencia, saliendo... Y arriesgando, regalando espacios porque había que hacer. Y metiendo un poquito más la pierna y empiezan a aparecer las tarjetas. Un primer tiempo que se ve ido solamente con la expulsión de Martínez. En el segundo tiempo se carga de muchas más tarjetas. Pero te voy a decir, Toño, el partido en sí no fue un partido digireteado por faltas reiterativas. Hubo tarjetas, hubo faltas, pero no fue el común dominador de esos segundos tiempos de 20 faltas. No. Vamos a verlo en el segundo tiempo. Observa su cronómetro. Ahí viene el arranque de la segunda parte. El equipo de Tigres tiene el balón. De Nigris va a controlar. Y De Nigris hace el recorte. Sigue Toño De Nigris. Aguilera a la baja. Ahí está el hispano. Mete tiro a la pelota. Va por un lado. Rayados de Monterrey. Tigres tiene en Iván Hurtado esta salida. Alessandro Correa Balamarca. Se llevó ahí un manotazo sobre el rostro. Alcalá ya ha señalado. Vamos a dejar el micrófono para la narración de este segundo tiempo con Raúl Sarmiento. Poco a poco Monterrey trataría de hacer... Centro pasado. Aguilera se presenta. Pelota que tiene Sabedra. De Lelmo. Joaquín. Tira un buen servicio. Ahí fue el lugar. Posibilidad a la baja Santillana. El apoyo. El remate a las manos. Con el contragolpe puede matar a Monterrey. Atención. Es peligro de gol. Centro pasado. Solo la llegada. Gallaga le pega. Remate. Esto ya no cuenta. Es fuera de juego. Goles de la Coca Mendoza. Del Diablo Núñez. De Isidio. En este penal. ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? Recuerdo porque fue muy... Muy difícil. Era una obligación ganar. Lo que es un goleador intenta de todos lados. Y una se le puede dar. Claro. Y es lo que necesita este equipo. Con este triunfo de Tigres. Qué bonito recuerdo. Aquí hay otra patada. Y de Nígris se va a llevar la amarilla. Bueno, mientras vemos aquí qué sucede. Al ver este disparo de Nígris. Con la pierna izquierda. Aguilera la peina. Llega Correa. Atención. El brasileño es hábil. Se quiere dar la vuelta. Saca centro. Va hacia el frente. En cara. Valaria. Se dejó caer. No hay penal. Aguilera protesta. Saque de meta. Un poquitín. Y no se marcó el penal. Porque el árbitro estaba muy cerca. Nígris. ¿Qué hace la jugada? Se había señalado fuera de juego. Pero atención. Una distracción. El remate desviado. El apoyo de Ayala. Solo Saavedra. Intenta uno. Quitó a uno. Va por el segundo. Lo empujaron. Me parece que este sí era penal. Me parece que hay un desplazamiento. No. Alcalá no estuvo de acuerdo con nosotros. Veanle una vez más. El pirata Castro. Claro que empuja. Es penal. Sí. Es una de las faltas que se tienen que marcar. Con la pena máxima. Nígris. Le va a pegar. Lo hace a las manos de Rodríguez. Se echa al frente para tratar. Buscar una jugada con un contrabolto. Lo está intentando con Claudio Mínez. Disparo directo por arriba. No hay nada. Vamos a verla, Juan. Allá viene. Choque. No. Me parece que está bien. Se mantiene el peligro del Olmo. Desde ahí, Joaquín. Se anima del Olmo. Así. Empiezan a saltar por diferentes partes del estadio. El clásico está regresando para Tigres. Pelota al área. Puede ser. Qué bien, Rodríguez. El arquero salvando la llegada. Ahí. De Aguilera. Llegaba Aguilera. Y vamos a ver la repetición. Toño de Nígris en la primera jugada. Pasa el balón. Y qué bien el arquero. No venciéndose. Aguantando y evitando el tanto. Creo que Rodríguez Aguilera, Juan. Quiere controlar en el área chica. Y hay que matar. Este rebote lo tiene otra vez Tigres. Desde ahí. Ayala. Desde ahí. Le pegó. Ortiz la deja ahí. Otra vez viene el gato. Llegando a la pelota. Tocando la pelota para el Diablo Núñez. El Diablo intenta el desborde sobre Memo Chabrán. Este marcó bien. El Diablo aprieta. El Diablo la va a tener. El Diablo. Se viene Ortiz. No hay que olvidar, Raúl, que Núñez está jugando, pero no está todavía recuperado. Y está jugando a media recuperación. Quizás se resintió de lo mismo. Ahí la vimos. Primero se alcanzó a quitar el planchazo. Hace su recorte. Y Silea, cuando vean el tobillo, vean el tobillo cómo se le dobla. Aquí está terminando el clásico. Tigres, 2 por 0. Gracias. Hasta la próxima. Después de eso vendría un conato de bronca que también lo vamos a tener para presentárselo un poco más adelante. Vamos a ir a corte y regresamos para revisar las jugadas que consideramos más importantes de este segundo tiempo. Carta Blanca presenta La Mejor Afición de México. No importa si puede, trole o relampague. Carta Blanca, apoyando a la Mejor Afición de México. Imagina que este es tu nuevo hogar. Que aquí despiertas cada día. Imagina tu sala de cine, siempre el centro de reunión. O disfrutando la alberca con tus amigos. Visítala. Imagina que cambia tu vida. Compra ya tus boletos. ¿Qué estás esperando? ¿No piensas llevarte este coche? Si eres cliente Pegaso, trae tu teléfono a un centro Pegaso y llévatelo. ¡Qué frío! Pero ahorita en casa gusto con el calentador. Yo no tengo problemas con el gas. Desde que me conecté al gas natural, me despreocupo de todo. Siempre lo tengo para cocinar o bañarme con agua caliente. El gas natural es comodidad. Llama. No te lo vas a acabar. El gas natural. Si su hijo va a ingresar en este ciclo a preescolar o primaria, la Secretaría de Educación y el Registro Civil le informan de la simplificación de las inscripciones para todas las escuelas públicas que ya cuentan con las listas certificadas del registro de nacimiento. Ya no es necesario presentar el acta de nacimiento. Nuevo León. Gobierno del Estado de Nuevo León. A pasos firmes. En una jugada más difícil, remata de cabeza y hace el gol. Te la de Arango. ¡El instinto! ¡Bola! ¡Zorapidra! Ahí la patinada que se da en la rampa esa... Sí, ahí paga el precio a favor el jugar con dos delanteros y en este caso estaban los dos clavados en la zona de los dos centrales, ¿no? Y hubo facilidad. Y Tenancio Ojeda dice acepten la derrota y no den excusas. Doña Nancy, se me hace que está viendo otro programa, ¿eh? Porque lo que menos hemos hecho es dar excusas. Pues no le iban a quitar. Llevamos 37 minutos diciendo que Tigres fue muy superior, que le pasó por encima al Monterrey. ¿Dónde está la excusa? Pues que no iban a quitar las pilas antes de entrar al estadio, ¿eh? Arturo Jauregui con el juego Tigres Rayados se le pierde el objetivo. Digo, ¿a ti se te ha perdido uno de ese el objetivo? A mí no me ha perdido nada. Bueno. Pero usted me ha ido a encontrar, no digo. Vámonos con las jugadas del segundo tiempo donde hay una de Toño Denigris que hace una buena jugada individual donde logra empalmar un buen disparo. Aquí está Monterrey que ya buscaba en el segundo tiempo Mario los balonazos. Tratar, no los balonazos, los trazos largos para con esto tratar de tener un poco más de penetración. Aquí va esta pelota que filtran muy bien para la entrada que hace Denigris por la izquierda sobre la marca de Hurtado y creo que Denigris va perfeccionando cada vez más esto aunque claro, aquí no le reeditó goles pero la toma así en el segundo bote la prende y la hace pasar apenas encima de la portería. Le dio muy bien una jugada con un alto grado de dificultad que si la llega a meter creo que sepas que la porra esta ¿cómo se llama? La adicción se lo lleva cargado hasta la más o menos plaza. Luego vamos a hablar un poquito también de eso de la adicción. Luego a Denigris le comete una falta a Saavedra llega por la espalda en la banda en el medio campo cerca de las bancas creo que se excede Toño Denigris yo estaba cerca de ese lugar en el momento de la transmisión y si la verdad creo que era una falta innecesaria abusa a Toño y eso son las cosas que luego al final provocan los problemas. Ya aquí ya le había dado y aparte lo pisó después. Y luego bueno ya lo tropica lo pisa pero es roja Toño con todos los agravantes o sea es roja y no hay ni duda y ahí lo perdona este Alcalá y posiblemente empieza a perdonar porque va a estar este y luego va a haber un penal del tirata Castro y a lo mejor como que quiere medio compensar pero lo perdona es roja directa para mí sin discusión. Es que esos arrebatos de Denigris la verdad yo creo que tendrá que irse moderando porque una cosa es tener el carácter y otra cosa es que el carácter lo uses en perjuicio de ti mismo y sobre todo que por atrás fue lastimar a un compañero de profesión y en este caso un jugador como cualquier otro compañero que no tienes por qué entrarle te lo juro lo menos que había entre la pierna de Denigris y la espalda de Gallaga era la pelota no tenía ninguna necesidad luego hay una aparente falta sobre Correa en el área que se pedía como penal aquí la tenemos va entrando Correa no alcanzo a ver quién lo va marcando si es Valderas pero la verdad se avienta un clavado que también ahorita lo vamos a ver ahí le gana el rebote no es Sancho es Sancho y luego ahí Saavedra y el clavado era tarjeta pero tarjeta lo exagera pues así se aventaba el Sancho es que no le da la bola Saavedra y esto trata de brincar pero la exageración y como dices tú se salvó de que no le mostraron la tarjeta la que sí fue penal sin duda alguna es la que comete Pirata Castro sobre Saavedra y creo que esta sí se le escapa Gilberto Alcalá se debió marcar como penal una jugada totalmente clara un desplazamiento que no tiene mayor duda no en la repetición desde la jugada original yo nada más quiero hacer también el apunte para el segundo tiempo sale Gastón Obledo y Monterrey juega con tres centrales nada más tres defensas y vamos a ver la jugada porque también entró Aguilera y lo puso dentro de su centro delante y va Saavedra y va Saavedra y vas a ver el desplazamiento lo rebaja enorme así pum pum y en la toma que tenemos donde se ve desde abajo queda muy claro es claro con más Alcalá siga, siga, siga ahí queda pero también tenemos que decirlo este se ve clarísimo lo rebasa y ahí lo empieza a desplazar y le mete el antebrazo entre las costillas y el número de la espalda y era penal y bueno por ahí perdona o Alcalá no lo marca y también queda ahí hay otra la última una que tiene Aguilera que pudo haber siempre Aguilera entra y siempre tiene una clara y siempre la falla creo que aquí pudo haber resuelto de primera intención tratar de bajar controlar y tirar dentro del área chica suena un poco ostentoso porque tienes al portero ahí aquí le van a filtrar este balón la peina no, la peina de Toño de Negri bueno entre Toño no sé si la peina el defensa el defensa la para y la quiere bajar y ya se acabó el rorro nunca se vence y este bueno apretada no apretada podría haber sido cualquier cosa pero bueno a final de cuentas este tocó la bola en el área chica con cierta ventaja y va a quedar en la transmisión original el abuelo cruce pedía que debiera haber sido de primera intención no sé qué tan de sorpresa le cayó más yo no lo quisiera excusar usted júzguelo no está apretada la juega poco espacio para poder definir Carlos Díaz de la unidad modelo dice esto pudo haber sido una goliza Monterrey nada más tuvo una la de Aguilera y a Tigres le quitaron un penal el de Santillana no de Santillana de Saavedra son las cosas que acabamos de ver Monterrey tuvo dos tuvo dos la de Arango la del cabezazo de Arango fue la más clara de todo el partido y la otra Toño que da el tiro bueno él se la fabrica y del pico el área y Tigres bueno Santillana no mira la verdad es que por donde le busques lo superó de principio a fin Tigres vamos a mensajes y regresamos porque tenemos el conato de bronca que hubo al final y las entrevistas de Alejandro Mello la más difícil remata de cabeza y hace el gol que la de Arango se cayó y el enzo se cae y los Dodentán no se cae el intento de falta que no sea los que no sepan ¡Aplausos! ¡Aplausos! Todo el fútbol interactivo con Sky Interactive. Sky, número uno en fútbol nacional. Si su hijo va a ingresar en este ciclo a preescolar o primaria, la Secretaría de Educación y el Registro Civil le informan de la simplificación de las inscripciones para todas las escuelas públicas que ya cuentan con las listas certificadas del registro de nacimiento. Ya no es necesario presentar el Acta de Nacimiento. Gobierno del Estado de Nuevo León, a pasos firmes. México, conocido mundialmente por sus atractivos turísticos, históricos y culturales, abre sus puertas al mundo a través de un nuevo destino, la Riviera Maya. Localizada al este de la península de Yucatán, La Riviera Maya conjunta más de 20 comunidades independientes, conformando un destino turístico sin igual en el mundo entero. Y este es Ricardo Martínez, el guardameta del Monterrey, y el centro de Roma, gol de Tigre. Bueno, tenemos rápidamente material porque todavía hay bastante que presentarle. Esto se presentó al final del partido, salga la redundancia. Esto se suscitó al final del partido, cuando ya había pitado el árbitro. Ahí va de Nigri sobre Oteo, que habían estado discutiendo a lo largo del encuentro. De inmediato Benito Floro va hasta jugadores de Tigres. Antes de que pasara esto, jugadores mismos de Tigres fueron con de Nigri y le dijeron, ¿sabes qué? Cálmate. Entre dos lo agarraron y se lo llevaron para evitar que esto degenerara en algo más grave, que la verdad ya no tenía ningún sentido. E insisto, creo que son de las cosas que Antonio de Nigri debe cuidar y son de las cosas en las que debe madurar. Ahí va, ahí va. Ahí va, y va de nuevo. O sea, la verdad, Mario, esa es una actitud de pandillero. Esa es una actitud de pandillero que un jugador profesional no puede tener. Ya se acabó el partido, ya vas para tu vestidor. ¿Qué tienes que hacer a irte a desviar otra vez al otro vestidor? Te hayan dicho lo que te hayan dicho, Mario. Después de la patada que le diste a Saavedra, te vas a enojar con Oteo. Gracias a Dios, estoy decimísimo con él. Se dieron aquí en el Clásico, ¿no? Y hay que buscar mandos, nada más uno. Porque tuvimos oportunidad. ¡Grabá, grabá esto! Ok. La verdad, Mario, me da pena. O sea, a mí me da pena ver a un jugador profesional que llegó y le dio a saber una patada por la espalda. El rival te pasó por encima. Y no, todavía te quieres ir a pelear al vestidor rival. Yo creo que será justificable por el calor del partido. Pero la verdad, es vergonzoso. Es vergonzoso que un jugador profesional haga esto. Un jugador que está empezando su carrera, que quiere escudar en una pelea de barrio una situación que su equipo no supo defender con 11 hombres en la caja. O sea, el partido está perdido, el rival te superó. Vete a tu vestidor, ponte a trabajar, gana el siguiente partido y luego platicamos. O sea, ahí, irte a agarrar a golpecitos, yo creo que no se va. Toño, tiene que aprender, pero bueno, al final de cuentas, el carácter lo traiciona. Y como te lo... Como dices bien, dices tú, Toño, lo mejor es tener la madurez para acabar el juego, darle la mano. Aquel que te estuvo reventando, le das la mano, ganaste, nos vemos en el siguiente partido, ¿no? Pero bueno, vámonos a corte. Vámonos a un corte y luego regresamos. Tenemos también lo que se presentó, donde está la porra, la adicción, cosa que no es novedad, lamentablemente, siempre son noticia de problemas en las tribunas de los estadios y más entrevistas que tenemos después del corte. Pasión futbolera. Breddy, el pan para gente con estrella, está de oferta. Sí, toda la exquisita variedad de pan dulce Breddy está con un 30% de descuento. Aproveche estas grandes ofertas en A.G.D. ¿Sabes por qué este comercial se ve rayado? Porque solo con Sky disfrutarás de todos los encuentros de los rayados de Monterrey como local, en exclusiva. Ey, raza, vive todos los partidos de rayados solo con Sky. Suscríbete ya. Sí, dígame. Buenas tardes. ¿Quisiera un celular? Permítame un minuto. ¿Jura usted pagarnos sin falta todos los días 15 por 18 veces? Con algunas compañías contratar un celular es atarte de por vida. Mejor elige Pegaso. Con nosotros no hay plazos forzosos que cumplir. Esto y mucho más es Pegaso. Cambiando la telefonía en México. Pasión futbolera. Vamos a repasar resultados de hoy. Atlante 0, Morelia 1, Tecos 2, Santos 0. Y en este momento están jugando Zelaya y Toluca y están jugando Puebla y Chivas. Puebla y Chivas van 0-0 al reporte que tenemos. Todavía no termina el partido. Igualmente el de Zelaya y Toluca está por terminar ya en cualquier momento. Vámonos con lo que pasó en la tribuna. Detrás de la portería de vestidores donde normalmente se ubica cuando le toca ir a este estadio del Monterrey la porra de la adicción, pues se da eso. Gente que se sube en las mallas. Ahí lo quiere ir a bajar uno de seguridad. Claro. ¿Ya está lo de seguridad de abajo? ¿Baja? No, pues lo bajaron. Lo bajaron hasta el piso. Y ahí empezó el problema. Empezó el problema, la gente se empezó a defender y luego entran no solo los de verde que son los de seguridad del estadio, sino la policía con escudos y empezaron a tratar de disuadir ahí. Es pura gente del Monterrey ahí, o sea, ahí no hay metida gente de tigres. Es pura gente del Monterrey que se empezó a pelear con los de seguridad que intentaron bajarlos a los que se estaban subiendo a la malla, cosa, Mario, que se da por la misma seguridad de ellos. O sea, se viene a caer esa malla y tenemos un accidente fatal. Esa malla ya la habían tumbado en el clásico pasado. Y te están diciendo, bájate, pero te lo digo, Toño, cuando traes modas que ves en la televisión en países donde la educación es muy baja o los niveles socioculturales de la gente del fútbol es muy baja y los quieres copiar como la bengala, porque en Argentina sacan bengala, hay que sacar bengala. Como en Cunchunchun se suben a las mallas. Me tengo que subir a las mallas. Eso es, para mí, donde pierde originalidad y donde pierde cariño. Te estás copiando el cariño de otro país, no eres auténtico y no es una manifestación. No, y además de que lo estés copiando, Mario, estás copiando algo peligroso. O sea, copia lo que quieras, pero estás copiando algo peligroso para la misma persona y para todos los demás que están ahí. Entonces, yo creo que esas son cosas que hay que cuidar. Y luego, cuando entra la autoridad, empezamos a pensar que el malo es el que entró a poner orden, cosa que no es así. Y por uno o dos la llevan todos, porque no son todos los de la porra que se porta al mal. Siempre es uno o dos. Oye, bájate y aquel prendidote brinque. ¿Qué le cantas, hombre? No, yo quiero que hubiese pasado si esa malla se cae y esa persona u otra se lastima. Claro. ¿Qué estaríamos diciendo de la gente del estadio, de la falta de seguridad, de una serie de cosas? Ahí hay que ser un poquito más conscientes. Vámonos con las entrevistas de Alejandro Vélez al final del partido. Bueno, veníamos en una mala racha, ¿no? Que no caigan los goles. Gracias a Dios estaré decimísimo con él. Se dieron aquí en el Clásico, Y hay que buscar mandos nada más uno. Felipe, pues, se tuvo la oportunidad de jugar bien y ganar la Monterrey. Yo creo que lo más que decir una cosa es que a lo mejor la gente no lo menospreció. Yo creo que somos un plantel de 26 jugadores y a pesar de que nuestros compañeros lastimados están con nosotros, la gente que entró por ellos respondió bien. Se desapareció al Monterrey, ¿no? Yo creo que ellos venían haciendo las cosas bien la semana pasada. Fue un marcador engañoso como les comenté entre la semana lo de la América y yo creo que nos plantamos bien y ahora sí anotamos. Satisfecho, satisfecho. El resultado se nos dio. Dos a cero. Se habló mucho de la semana, ¿no? De que veníamos con menos cuadro y todo eso. Ya ves, un clásico así es, un clásico así es. Puedes vivir hasta con el que tú menos te imagines. Pero el corazón, el corazón se le echa a uno la cancha y ya ves, sacamos el resultado. Este triunfo levanta mucho el ánimo de los Tigres. Sí, sí, gracias a Dios sacamos el resultado. Vamos a encarar mejor las cosas. De hecho, el ánimo no había decaído porque se han hecho buenos partidos, pero los dos no se habían dado. Pero ahora, ahora con el triunfo vamos a, con mejor ánimo todavía para encarar Irapuata. Bueno, yo creo que hicimos un excelente partido, ¿no? Tanto a la ofensiva como a la defensiva y eso habla bien del equipo. Yo creo que habíamos sido criticados a lo mejor a la ofensiva y creo que hoy pudimos culminar algunas jugadas, creo que tuvimos otras, no cayeron, pero bueno, el equipo está trabajando, está mostrando equilibrado y eso es lo importante. Durante la semana se habló mucho de las ausencias que tendría Tigres y hoy parece que no pesaron. Bueno, yo creo que este es un equipo completo, ¿no? Somos más de 20 jugadores y cada uno es de calidad, ¿no? Por eso está en el equipo y creo que los que entren, los que salen, todos estamos luchando por un puesto y creo que por supuesto que hacen falta jugadores, ¿no? Que son de jerarquía, son jugadores importantes y bueno, estamos seguros que nosotros todos estamos trabajando por el mismo objetivo y cuando todos se incorporen creo que va a ser un equipo mucho más sólido. Señor, bueno, todas las semanas estuvimos platicando y se le hizo ganar. No, más que nada a todos, yo creo que eso es un triunfo para nuestra afición que viene partido tras partido que nos tiene la fe y confianza y estamos muy contentos y sobre todo nuestra empresa CEMES que lógicamente nos ha dado apoyo pero ahorita hay que disfrutar este torneo, digo este partido que fue muy luchado ante un gran equipo como Monterrey y ya estamos pensando el día de mañana sobre Irapuato con otros tres puntos que hay que ir por ellos. ¿En general le gustó el accionar a su equipo? Sí, cómo no y yo creo que en ocasiones en partidos anteriores habíamos tenido oportunidad no se habían metido hoy gracias a Dios tuvimos esa forma de jugar que ya viene siendo característica de Tigres y se entrega ese compañerismo ese dinamismo y ahora tuvimos la contundencia de meter dos goles y vuelvo a repetir ante un gran equipo con el equipo Monterrey pero ya a partir de mañana hay que empezar a Irapuato. Muy bien, llamadas para irnos a corte. No estoy de acuerdo que estén apoyando a Deniris con esa actitud que tomó Mario Castillo. Ahora lo estamos apoyando. Para empezar fue Toño y para empezar no lo apoyó. Es que tú como no dijiste nada lo apoyaste. ¿Cómo se llama? Sergio Rosales. Ya, ya. Tranquilo. No le hagas al Deniris. Enrique Martínez de San Jerónimo es muy triste que la directiva del Monterrey predique la no violencia y no pone el ejemplo con sus jugadores sobre todo con Deniris que es la segunda vez que tiene estos problemas. Muy bien, vámonos a mensajes y regresamos. Hay información en Guadalajara bueno en Puebla más bien empatan Chivas y Puebla 0-0 cae el primero Bracamontes a la congeladora a la congeladora y el regreso al Maturán aquel que fue entrenador del Santos. Mensaje, Simón. Pasión futbolera Tráiganme una pizza pero jugosa. 340-40-80 340-40-80 Un solo número el mejor sabor a domicilio Josephino es la pizza que te cae bien ¿Qué estás esperando? ¿No piensas llevarte este coche? Si eres cliente Pegaso trae tu teléfono a un centro Pegaso y llévatelo Estas son buenas noticias autoridades estatales ganan lucha contra el dengue se registraron solo 25 casos el año pasado contra 11.400 de 1999 Ahora los alumnos de preparatoria técnica de Sabina Sidalgo podrán estudiar en su comunidad ya cuentan con aulas y laboratorios Otorgan créditos para la adquisición de tanques de 3.000 litros para la venta de gasolina a granel en comunidades rurales esto es seguridad para sus usuarios Solo en enero la Procuraduría de Justicia del Estado y la PGR aseguraron 4.230 toneladas de marihuana Rinden frutos las ferias del trabajo y Chambatel al registrarse en Nuevo León la tasa de desempleo más baja en los últimos 3 años solo 1.1% Más buenas noticias en nuestra próxima emisión Así avanza Nuevo León En Bodega Horrera todos nuestros productos tienen precio bajo todos los días por ejemplo fragancias originales 298.99 y Rasuradora Philips de dos cabezas 289 pesos todos los días En un contraataque levamos un gol siempre cuando tú estás jugando un clásico un partido de este género que cuando se leva un gol es muy difícil para tú tienes que igualar rápido si no las cosas acaban se complicando y luego llevamos el segundo una jugada trabajada de los Tigres y después una expulsión de un jugador yo creo que dificulta bastante pero lo más importante de nuestro grupo es que a todo momento luchó peleó para buscar el resultado positivo infelizmente no conseguimos pero yo creo que no hay momento para bajar la cabeza y el campeonato todavía tiene muchos juegos y yo creo que tenemos que seguir así trabajando y con mucha ilusión Ricardo bueno así se hace mucha polémica debido a la expulsión que sucedió platícanos esta jugada mira una jugada un poco complicada pero yo creo que lo más penoso lo más difícil de asimilar en este momento es el resultado que acabamos de obtener pero si era para tarjeta roja porque vimos que reclamaste en ese momento bueno la regla así lo estipula que si yo paro alguna jugada de gol fuera del área con la mano me gano la expulsión directa el accionar del equipo en general como lo califica mira en el primer tiempo muchas dificultades en el segundo ellos mostraron ser un equipo muy capaz muy fuerte lucharon se entregaron desgraciadamente el hecho de que me hayan expulsado les costó bastante por momentos sentimos que se perdió el equipo dentro de la cancha si no pudimos pararnos bien en la cancha durante los primeros minutos y fue que nos hicieron los goles nos confiamos bastante y eso fue lo que nos pasó es justo el resultado si, si es justo ellos jugaron mejores que nosotros los goles que cayeron en contra del Monterrey fueron goles que a lo mejor no deben de suceder porque a balón parado uno el primero si, el primero puede pasar porque son balones fuertes que puede tocar cualquiera de ellos nosotros o ellos eso es imprevisible el segundo sí el segundo no no debe ser así porque somos seis y recibe uno solo y chuta eso sí que no debe ser ¿de la expulsión se le califica como justa la expulsión de Ricardo Martínez? la expulsión es indudable que es un fallo de Ricardo eso es indudable en el sentido de la expulsión diríamos la mano porque es un jugador o una jugada que tiene que despejar sin lugar a dudas y no intentar jugar la pelota eso primero luego sigue siendo fallo porque a pesar de eso no tiene que intentar tocarla con la mano pero si indudablemente como dicen mis jugadores había dos o tres defensores más detrás es lo que habría que ver indudablemente no sería correspondiente una tarjeta roja si una tarjeta amarilla como una mano normal pero si si que había posibilidad de gol pues indudablemente sería expulsión y habría acertado el árbitro con lo cual al final de todo concluyes que indudablemente Ricardo ahí se ha equivocado y no lo tenía que haber hecho muy bien vamos a ver rápidamente ganadores Mario fíjate pásalo curioso llamaron para para tigres muchos bastantes y para rayados además cuatro dan zapados entonces bueno los de azul con amarillo Magdalena González César Martínez Juan y Aranda Eric Moya Ricardo García Mirtala García Samantha Aguilar José Leija Víctor Fraga y Alfonso Ortiz el próximo miércoles en Total Home de las Torres de las Torres horario oficina y los cuatro de azul con blanco Magdalena Martínez Andrea Bautista Guillermo Niño Hernández y José Fina Ruiz Rodríguez ganadores luego compensamos las seis que nos faltan y todas aquellas que sobraron Toño Sky Sky Center llame 83657520 suscríbase a Sky para que pueda ver si usted contrata la programación con tarjeta de crédito por 18 meses cargan la programación de su tarjeta de crédito para que no tenga que molestarse en ir a pagar al banco ni nada con eso usted obtiene todos los juegos de tigres y rayados gratis el Sky Interactive que le permite elegir a usted la toma que prefiera de las seis o siete opciones puede escuchar al señor Castillejos que ya forma parte del equipo de transmisiones de Sky así que que más quiere nada más por eso van a subir las ventas socio las ventas se me va a salir al aire yo sé que es un momento es un momento mi carrera significativo muy parecido que cuando le llevé la primera manzana a la maestra más o menos bueno nos vemos hoy Televisa Monterrey los atendió y con el placer desde las dos de las tardes y con el placer 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 y con el placer